El proyecto de la nueva versión de la telenovela Mirada de Mujer, que ahora se llamará Si nos dejan, ya lleva bastantes meses cocinándose en el horno. Periodistas de espectáculos aseguraban que la producción estaba buscando tener como protagonista a Erika Buenfil, Leticia Calderón e incluso a Angélica Rivera. Varios medios de comunicación afirmaban que la gaviota había aceptado este papel y que su regreso a las telenovelas se llevaría a cabo con esta telenovela, pero finalmente eligieron a otra actriz. Muchos de nosotros ya estábamos esperando, anhelando que Angélica Rivera hiciera su gran regreso a la televisión, mientras que otros simplemente decimos que se quede en su casita sentadita como está. La cosa es que Angélica Rivera marcaría su regreso, haciendo pareja con uno de los galanes más cotizados, uno de los galanes más queridos de todos los tiempos, Eduardo Yañez. Recordemos que Angélica Rivera ya hizo mancuerna con este actor, mientras estuvieron grabando la telenovela Destilando Amor, producción de donde se ganó este famoso apodo, La Gaviota. Pero a final de cuentas los ejecutivos de la televisora decidieron que la actriz protagonista de esta telenovela sería Mayrin Villanueva. Hasta este momento la actriz no ha mencionado nada al respecto, pero se está esperando que en los próximos días Televisa haga el anuncio oficial, para que así Mayrin ya tenga el camino libre y lo pueda anunciar ella a través de sus redes sociales. Según lo que mencionan algunos medios de comunicación, las grabaciones empezarán ya en febrero. Recordemos que anteriormente Mayrin Villanueva nos conquistó a todos y cada uno de nosotros, con la nueva versión de Rubí, además de por supuesto la serie Vecinos. La familia de Mayrin Villanueva también está de manteles largos, ya que su esposo Eduardo Santamarina próximamente también estará estrenando telenovela, pero contrario a Mayrin, él estrenará proyecto en Telemundo. En su momento Mirada de Mujer cautivó al público mexicano, como una de las primeras telenovelas de TV Azteca. Este fue un proyecto adaptado de la telenovela Señora Isabel, los papeles principales habían sido protagonizados por Angélica Aragón, Ari Telch y Fernando Luján. Ahora, el triángulo amoroso del proyecto Si nos dejan, estará conformado por Mayrin Villanueva, José Pablo Minor y Eduardo Yañez. En esta historia, para darte un pequeño adelanto y que te enganches con la telenovela, te cuento que Mayrin Villanueva le va a dar vida a una mujer de aproximadamente 50 años, la cual es abandonada por su esposo. Poquito antes de cumplir aniversario de bodas, él la deja por una mujer 20 años menor. Aún así, Mayrin Villanueva no se deja vencer, por lo que encuentra el amor en un hombre menor, desafiando los estereotipos tradicionales de la sociedad. Sin duda alguna, Mayrin Villanueva no solo nos ha conquistado por esa tremenda belleza que tiene, sino por el gran talento, que nos demuestra sus papeles protagónicos, antagónicos y por supuesto cómicos. Telemundo también contó con una versión de Mirada de Mujer, la cual se llevó a cabo en 2007. El triángulo amoroso de ese momento era protagonizado por Victoria Rufo, Eduardo Peniche y Mauricio Ockman. A pesar de que era una telenovela sumamente popular, a la audiencia no le gustó mucho la pareja que hacían Mauricio Ockman y Victoria Rufo, pero aún así esperamos que a Mayrin Villanueva le vaya súper bien con este proyecto. Por su parte, Angélica Rivera sí que ha dado mucho de qué hablar. Ella ha hecho una que otra aparición por aquí y por allá, al lado de sus hijas. Ella mantiene sus redes sociales de forma privada y varios de sus seguidores simplemente están esperando el momento que anuncien su regreso a la televisión en cuanto sea posible. Varios medios de comunicación han estado preguntándose si en realidad Angélica Rivera está preparando algo entre manos y no nos quiere decir, principalmente porque la han visto demasiado en los pasillos de Televisa. Sus hijas han asegurado y desmentido los rumores, añadiendo que su mamá únicamente las acompaña a grabar, pero quién sabe, quién quite y ya estando ahí. Algún productor la ve como por ejemplo, no sé, el Güero Castro y le dice a ver ven, haz un pequeño casting, chance y sales de extra y a los 5 minutos te vuelves la protagonista. Pero ya sabes que a final de cuentas en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de que Mayrin Villanueva será la protagonista de esta nueva versión? ¿A ti te gustó la versión original de Mirada de Mujer? ¿Crees que debieron de poner a Angélica Rivera en vez de a Mayrin Villanueva? ¿O te hubiera gustado que pusieran a alguien más? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.